Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las series turcas en español. ¿Quieres descubrir las 10 series más buscadas y populares? Entonces este vídeo es para ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Comencemos. Número 10, Sendenda Aguzel, más hermosa que tú. Emir, un médico de Estambul, se enfrenta a sus propios prejuicios cuando conoce a Efsun, una médica reconocida de Antep, durante su trabajo en un hospital donde ambos trabajan. Efsun destaca no solo en su carrera, sino también en su vida personal, sirviendo como ejemplo para muchos. Mientras tanto, Emir se encuentra inmerso en un viaje de autodescubrimiento al confrontar las realidades de la región de Anatolia, donde Efsun está basada. Con el tiempo, Emir y Efsun desarrollan una conexión especial que trasciende sus orígenes geográficos y sociales. Su relación florece entre los desafíos y contrastes entre sus respectivas ciudades y estilos de vida. Mientras Emir intenta adaptarse al ambiente culturalmente diferente de Antep, se enfrenta a obstáculos que lo desafían a cuestionar sus propias creencias y prejuicios. Efsun, por su parte, encuentra en Emir una fuente de apoyo y comprensión, ayudándola a navegar por los desafíos de su profesión y vida personal. Juntos enfrentan dilemas éticos y morales que atraviesan el mundo de la medicina y más allá, mientras luchan por conciliar sus propias aspiraciones y expectativas con las realidades de sus entornos. A medida que su romance avanza, Emir y Efsun se encuentran inmersos en una historia de amor que desafía las convenciones y expectativas sociales. Sus viajes individuales se entrelazan en una narrativa emocionante que explora temas de identidad. Destino y amor verdadero. Mientras tanto, el contexto histórico y cultural de Anatolia proporciona un telón de fondo rico y envolvente para el desarrollo de su relación. Las tradiciones y valores de la región se mezclan con los dilemas modernos enfrentados por Emir y Efsun, creando un escenario complejo y multifacético para su historia de amor. A medida que Emir y Efsun navegan por las complejidades de sus sentimientos y circunstancias, se enfrentan a decisiones difíciles y giros inesperados que ponen a prueba su determinación y compromiso el uno con el otro. Al final, su viaje de amor y autodescubrimiento se revela como una saga cautivadora e inspiradora que resuena más allá de las fronteras de sus orígenes geográficos y culturales. Número 9, Cassis, escape. En una misión de investigación en Oriente Medio, Mehmet, un talentoso fotógrafo, se une a un grupo de periodistas corresponsales de guerra. Juntos, se embarcan en un desafiante viaje para desentrañar los secretos de un pueblo yacidí, parte fundamental de su investigación. Sin embargo, sus esperanzas se ven rápidamente interrumpidas cuando son capturados por un grupo terrorista radical poco después de cruzar la frontera en secreto. A partir de ese momento se ven envueltos en una lucha desesperada por la libertad, enfrentando peligros constantes y dilemas éticos que ponen a prueba sus convicciones más profundas. Mientras luchan por sobrevivir en medio del caos y la violencia. El grupo se enfrenta a una serie de situaciones que desafían sus propias vidas y valores. La traición se manifiesta de formas inesperadas, mientras que la camaradería se convierte en un ancla crucial en un mar de incertidumbre. En este ambiente hostil e implacable, temas como el honor y la lealtad emergen como brújulas morales, guiando a los personajes a través de las adversidades y peligros inminentes. Cada decisión tomada está cargada de consecuencias y cada paso dado puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras el grupo lucha por encontrar una salida de esta red de peligro e intriga, se ven obligados a enfrentar no sólo los desafíos externos, sino también sus propios demonios internos. El viaje hacia la libertad se convierte en un viaje de autodescubrimiento, donde cada miembro del grupo se enfrenta a sus propias debilidades y limitaciones. En medio del caos y la turbulencia, surgen lazos inquebrantables de camaradería y solidaridad, fortaleciendo al grupo en su lucha conjunta por la supervivencia. Y mientras enfrentan cada desafío con determinación y coraje, descubren que la verdadera libertad reside no sólo en la fuga física, sino también en la conquista del autocontrol y la integridad moral. Así, el viaje de Mehmet y sus compañeros de equipo se convierte en una epopeya de coraje y redención, donde los valores más profundos de la humanidad son puestos a prueba en medio de la adversidad más extrema. Y al final, es la fuerza del espíritu humano la que prevalece, guiándolos hacia la esperanza en medio de la oscuridad. Número 8. Kusu Kusu, abuelo de pájaro. En un canal de televisión, la serie Kusu Kusu presenta un enfrentamiento entre dos generaciones, los mayores y los jóvenes. Lale, una figura respetada en la industria televisiva debido a sus años de dedicación, se ve desafiada por Ashley, una joven ambiciosa determinada a alcanzar el éxito de manera rápida y eficaz. Mientras Lale ha construido su carrera con esfuerzo y perseverancia a lo largo de los años, Ashley busca atajos y estrategias más modernas para alcanzar sus objetivos profesionales. Esta diferencia de enfoque crea un conflicto entre las dos mujeres, que representan visiones contrastantes sobre el progreso y el éxito en la industria del entretenimiento. En medio de los rápidos cambios en la comunicación, Internet y los medios digitales, el enfrentamiento entre Lale y Ashley adquiere un significado aún mayor. Mientras Lale valora la tradición y la experiencia, Ashley busca innovación y adaptación a las nuevas tendencias tecnológicas. El conflicto entre estas dos perspectivas refleja no sólo las dinámicas específicas del mundo televisivo, sino también cuestiones más amplias sobre los cambios sociales y culturales en curso en la sociedad contemporánea. Por lo tanto, el enfrentamiento entre Lale y Ashley es un microcosmos de los desafíos enfrentados por individuos de diferentes generaciones en un mundo en constante evolución. A lo largo de la serie, los espectadores son llevados a reflexionar sobre temas como tradición versus innovación, experiencia versus juventud y el precio del éxito en la era digital. Mientras Lale y Ashley luchan por reconocimiento y realización profesional, su viaje ofrece ideas valiosas sobre las complejidades del entorno laboral moderno y los diferentes enfoques para alcanzar el éxito. En última instancia, Kusukusu no es sólo una historia sobre rivalidad profesional, sino también una exploración más profunda de las aspiraciones, valores y dilemas enfrentados por individuos que buscan su lugar en un mundo en constante transformación. Es una narrativa cautivadora que resuena con una amplia gama de audiencias, ofreciendo una visión perspicaz del mundo de la televisión y más allá. Número 7, Doe y Benny, escúchame. Doe y Benny es una serie dramática que profundiza en las complejidades del entorno escolar, explorando temas como el acoso escolar, la desigualdad social y las relaciones en la adolescencia. Ambientada en una escuela secundaria de renombre, la trama sigue el viaje de Ekim, Azal y sus amigos en medio de desafíos y emocionantes descubrimientos. Ekim y Azal, ambos provenientes de un barrio humilde, siempre han soñado con la lujosa vida de los privilegiados estudiantes de la escuela secundaria Doru. Sin embargo, sus aspiraciones se ven abruptamente interrumpidas cuando Azal es víctima de un accidente automovilístico que involucra a un estudiante de la escuela, cuyo conductor huye al campus y esconde el vehículo en el estacionamiento. La comunidad se ve sacudida por la noticia del accidente y el director decide ofrecer becas a tres estudiantes del barrio de Azal, incluyendo a Ekim, Bekir y Aysé. Esta aparentemente brillante oportunidad de estudiar en la escuela más prestigiosa de la ciudad rápidamente se convierte en un desafío cuando se enfrentan a la realidad de que sus humildes orígenes los hacen diferentes de los estudiantes ricos y privilegiados. Mientras intentan integrarse en la nueva escuela, Ekim, Bekir y Aysé enfrentan una serie de obstáculos, desde el ostracismo social hasta el choque cultural. Descubren que el mundo de los estudiantes adinerados está lleno de complejidades y expectativas que nunca habían experimentado en su propio entorno. Mientras lidian con las presiones de la nueva escuela, Ekim, Azal y sus amigos se enfrentan a profundas cuestiones sobre identidad, pertenencia y autoaceptación. Aprenden que la verdadera riqueza no reside en los recursos materiales, sino en las conexiones humanas y el apoyo mutuo. A lo largo de la serie, los personajes se enfrentan desafíos y dilemas comunes de la adolescencia, como la amistad, el amor y el autodescubrimiento. Sus experiencias en la escuela secundaria Doru los transforman y los capacitan para superar las diferencias sociales y culturales, mientras encuentran fuerza en la unión y la resiliencia. Número 6, Senkal Kapimi, llamas a mi puerta. Eda Yildiz es una joven decidida que trabaja en la florería de su familia, soñando con construir una carrera sólida. Sin embargo, sus planes se ven abruptamente interrumpidos por la interferencia de Serkan Bolat, un influyente empresario del sector de la arquitectura. Inicialmente, Serkan ofrece becas que podrían ayudar a Eda alcanzar sus objetivos académicos. Sin embargo, su decisión de cancelar estas becas frustra los planes de Eda, generando conflictos entre ellos. En un encuentro inesperado durante una ceremonia de graduación, Eda confronta a Serkan con indignación, desafiando su autoridad y determinación. Sin embargo, la situación se complica aún más cuando Serkan le propone a Eda un contrato inusual, fingir ser su prometida por dos meses a cambio de un viaje a Italia, todos los gastos pagados y apoyo financiero para sus estudios. Al principio, Eda duda en aceptar la oferta de Serkan, resistiendo sus intentos de manipulación y control. Sin embargo, frente a la perspectiva de realizar sus sueños y asegurar su futuro, finalmente cede a las demandas de Serkan, siempre y cuando él le ofrezca un trabajo en su empresa. Con el paso del tiempo se desarrolla una relación compleja y ambigua entre Eda y Serkan, marcada por una mezcla de desconfianza, atracción y conflicto. Mientras enfrentan una serie de desafíos y obstáculos en su relación de fachada. Descubren una conexión emocional genuina que trasciende sus diferencias. Sin embargo, sus vidas se ven trastocadas cuando Serkan recibe un devastador diagnóstico de cáncer. Este revés inesperado arroja una sombra sobre su ya complicada relación, obligándolos a reevaluar sus prioridades y enfrentar la fragilidad de la vida. A lo largo de la serie, Eda y Serkan son llevados a un viaje de autodescubrimiento y transformación, confrontando sus miedos, traumas y secretos más profundos. Sus vidas se entrelazan de formas inesperadas, llevándolos a cuestionar el verdadero significado del amor, la lealtad y la felicidad. Y al final descubren que a pesar de todas las adversidades, el amor verdadero puede superar incluso los desafíos más difíciles. Número 5, Kukur, el Pozo. En uno de los barrios más peligrosos de Estambul, conocido como Kukur, la familia Kokobali es temida y respetada por su dominio absoluto en el crimen organizado. Durante años han ejercido control sobre la región, estableciendo su propia orden y imponiendo sus reglas. Yamak, el hijo menor de la familia, optó por distanciarse de Kukur, buscando una vida lejos del crimen y la violencia que dominan el vecindario. Sin embargo, su deseo de una vida tranquila se ve interrumpido por una tragedia inesperada, la muerte de su hermano, Karaman. Obligado a regresar al seno de su familia, Yamak se enfrenta a un dilema angustiante, dejar atrás a Sena. Su esposa recién casada. El dolor de la separación se agrava por la incertidumbre del futuro y los peligros que aguardan en Kukur. Mientras Yamak lucha por reconciliar su deseo de una vida honesta con las responsabilidades de su linaje familiar, es arrojado a un mundo de intriga, traición y conflicto. Su regreso a Kukur desencadena una serie de eventos que amenazan con desestabilizar el frágil equilibrio del barrio y poner en peligro a quienes ama. A medida que Yamak enfrenta los desafíos de su nueva realidad, se enfrenta a decisiones difíciles y dilemas morales que ponen a prueba su integridad y determinación. Debe encontrar una manera de proteger a su familia, honrar la memoria de su hermano y mantenerse fiel a sus propios principios. Incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad. Mientras tanto, la presencia de Sena acecha a Yamak, recordándole las elecciones que ha hecho y las consecuencias inevitables que enfrentará. Su ausencia es una herida abierta que lo persigue, alimentando su determinación de encontrar justicia y redención en medio del caos de Kukur. A medida que la serie se desarrolla, los espectadores son llevados a un viaje emocionante y turbulento a través de las calles oscuras y peligrosas de Kukur. Son testigos no solo de la lucha de Yamak por encontrar su lugar en un mundo de violencia y corrupción, sino también de la resiliencia del espíritu humano ante las adversidades más oscuras. Número 4, Zayti Nagazi, An Other Self. A serie Zayti Nagazi nos presenta la fuerte amistad entre Hada, Sevgi y Leila, que floreció durante sus años de universidad y se convirtió en un ancla de apoyo en los momentos más desafiantes de sus vidas. Mientras Hada se destaca como cirujana, Sevgi busca éxito en su carrera como abogada y Leila se concentra en su vida familiar, priorizando su papel como esposa y madre. Sin embargo, el vínculo entre estas tres mujeres se pone a prueba cuando Sevgi recibe un devastador diagnóstico de cáncer. En lugar de seguir el consejo convencional de buscar tratamiento en un hospital, Sevgi toma una decisión sorprendente, emprender un viaje a Ibalik en busca de un hombre misterioso conocido como Zaman. Cuyas habilidades curativas son legendarias. Aunque Hada aconseja a Sevgi que busque tratamiento médico convencional, ella respeta la decisión de su amiga y opta por acompañarla en su búsqueda, ofreciendo apoyo y compañerismo durante esta jornada incierta. Para Leila, la decisión de Sevgi representa un dilema emocional, ya que se ve dividida entre su preocupación por la salud de su amiga y sus deberes familiares. A medida que Hada, Sevgi y Leila parten juntas hacia Ibalik, enfrentan una serie de desafíos y descubrimientos inesperados. El pintoresco y misterioso entorno de la ciudad costera proporciona el escenario perfecto para su viaje, mientras se aventuran por calles estrechas y callejones oscuros en busca de respuestas y esperanza. A lo largo del camino, encuentran personajes intrigantes e historias fascinantes, cada una contribuyendo a la riqueza de su experiencia. Mientras enfrentan obstáculos físicos y emocionales, Hada, Sevgi y Leila se ven obligadas a confrontar sus propias limitaciones y miedos, descubriendo fuerzas internas que nunca supieron que tenían. A medida que su viaje llega a su fin, las tres amigas son transformadas de formas profundas e inesperadas. Sus vidas se enriquecen no solo por la búsqueda de Sevgi de curación, sino también por el poder duradero de la verdadera amistad y el apoyo mutuo. Seiti Nagazi es más que una simple historia sobre un viaje físico, es una exploración profunda de la condición humana, la resiliencia del espíritu y el poder de la amistad para superar incluso los desafíos más oscuros de la vida. Número 3, Siyabe Yathask, Amor en blanco y negro. En una trama cautivadora, Siyabe Yathask narra el viaje de Ferhat Aslan, un hombre marcado por un pasado oscuro y una familia tumultuosa. Su vida está impregnada de desconfianza y distancia y se cierra al amor, creyendo que la oscuridad es su destino inevitable. Por otro lado, tenemos a Ashley Zinar, una médica dedicada y apasionada por su profesión, determinada a marcar la diferencia en la vida de las personas a las que trata. Su corazón generoso y su compasión la llevan a cruzarse en el camino de Ferhat cuando él se encuentra en una situación de vulnerabilidad que requiere atención médica. El encuentro entre Ferhat y Ashley desencadena una serie de eventos impredecibles. Que desafían sus convicciones y los obligan a enfrentar los demonios del pasado. A pesar de sus diferencias obvias, hay una conexión inexplicable que surge entre ellos, como si el destino estuviera determinado a unirlos. A medida que Ferhat y Ashley se sumergen en un mundo de peligro e intriga, enfrentan innumerables obstáculos que ponen a prueba su valentía y determinación. Sus vidas se entrelazan de formas inesperadas, revelando secretos enterrados y verdades dolorosas que amenazan con separarlos para siempre. Sin embargo, el amor surge como una fuerza poderosa que trasciende todas las barreras, trayendo esperanza y redención incluso en los momentos más oscuros. Ferhat y Ashley descubren que juntos son más fuertes de lo que jamás podrían ser por separado. Y que el amor verdadero tiene el poder de transformar incluso las almas más heridas. A lo largo de la serie, los espectadores son llevados a una montaña rusa emocional, llena de giros inesperados y pasiones arrebatadoras. Silla Bellaz Ask es una historia de amor épica que desafía las convenciones y nos recuerda la belleza y complejidad del corazón humano. Es un viaje de descubrimiento, redención y, sobre todo, amor verdadero. Número 2, Ra para Ask, amor de contrabando. Una bulliciosa ciudad de Estambul, Omer Demir, un joven y idealista comisario, se encontraba inmerso en los preparativos para su boda con una dedicada profesora. Mientras tanto, Elif Denayse, una mujer de una belleza deslumbrante y heredera de una vasta fortuna, celebraba su cumpleaños rodeada de amigos y familiares en una lujosa fiesta. Los destinos de estos dos individuos distintos chocaron trágicamente en una fatídica noche. Mientras Omer se reunía con su hermano y colegas en la comisaría, Elif presenciaba como su padre era convocado repentinamente para una misión de trabajo, sin saber que sería la última vez que lo vería con vida. En un cruel giro del destino, Omer es llamado para investigar un crimen brutal, el asesinato de su propia prometida y del padre de Elif. El descubrimiento devastador une a estas dos almas en una implacable búsqueda de justicia y venganza, sumergiéndolos en un torbellino de emociones abrumadoras. La escena del crimen se convierte en el epicentro de una narrativa intrincada, donde el amor y la traición se entrelazan en una peligrosa danza. A medida que Omer y Elif se unen para desentrañar los oscuros secretos detrás de la tragedia que sacudió sus vidas, se enfrentan a una red de mentiras y traiciones que desafían su propia comprensión de la realidad. A medida que avanza la investigación, descubren conexiones inesperadas y secretos oscuros enterrados bajo las relucientes fachadas de la alta sociedad de Estambul. Traiciones antiguas y rivalidades familiares resurgen, arrojando una sombra siniestra sobre sus esperanzas de justicia. Sin embargo, incluso frente a las adversidades más oscuras, Omer y Elif encuentran fuerza el uno en el otro. Su determinación implacable y lealtad inquebrantable los impulsan hacia adelante, incluso cuando enfrentan amenazas desde todas las direcciones. Así, en medio del caos y la intriga, florece una improbable historia de amor, desafiando las barreras impuestas por el destino y las circunstancias. Porque en el corazón de la oscuridad, la luz del amor y la esperanza brilla con más intensidad, guiando a Omer y Elif en su búsqueda de justicia y redención. Número 1, Rundu y Maz, amor encubierto. En medio de las intrincadas tramas de Rundu y Maz, conocemos a Onur Karasu, un agente de inteligencia cuya ascensión meteórica lo sitúa como jefe de departamento antes de lo esperado. Su nueva misión, descubrir los oscuros secretos de Cibancoral, un magnate de la industria de la joyería sospechoso de estar involucrado en actividades ilícitas. Determinado a encontrar pruebas incriminatorias, Onur planea infiltrarse en la vida personal de Cibanc. Él cree que documentos comprometedores están guardados en una caja fuerte en la mansión del empresario. Para lograr su objetivo, Onur decide seducir a Hilal, hermana de Cibanc, buscando acceso privilegiado a la residencia. Sin embargo, los desafíos surgen cuando la confianza de Onur es puesta a prueba por la interferencia inesperada de Is, amiga cercana de Hilal. Desconfiada de las verdaderas intenciones de la gente, Is comienza a investigar por su cuenta, sembrando dudas sobre los planes meticulosamente elaborados de Onur. A medida que la trama se desarrolla, los caminos de Onur y Is se entrelazan de manera impredecible. Cuando Is es descubierta en sus investigaciones, ella y Onur se ven obligados a unir fuerzas, enfrentando desafíos que nunca imaginaron. La tensión aumenta a medida que la relación entre Onur y Hilal se profundiza, mientras él se encuentra dividido entre el deber profesional y los sentimientos que comienzan a surgir. Al mismo tiempo, la presencia de Is añade una capa adicional de complejidad, creando un triángulo amoroso improbable y lleno de conflictos. Mientras tanto, Cibancoral, el objetivo de la investigación, permanece como un enigma envuelto en misterio. Su influencia y recursos parecen inagotables, representando un desafío formidable para Onur y Is. A medida que se acercan a la verdad, enfrentan peligros cada vez mayores, poniendo a prueba su coraje y determinación hasta el límite. La serie se desarrolla en una montaña rusa emocional, llena de giros inesperados y revelaciones impactantes. A medida que Onur y Is se sumergen más en la investigación, se enfrentan a dilemas morales y decisiones difíciles que darán forma a sus destinos para siempre. En un juego de gato y ratón donde nadie es lo que parece, Onur y Is deben aprender a confiar el uno en el otro si quieren sobrevivir y triunfar sobre las fuerzas oscuras que amenazan con consumirlos. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado descubriendo las 10 series turcas más buscadas en español. ¿Cuál es tu serie favorita de esta lista? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de todos nuestros próximos vídeos. ¡Nos vemos en la próxima aventura televisiva! ¡Hasta luego!